Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con sincero amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, si con tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama Que nos ama